¡Tabas y caballeros! ¡El evento principal de la noche! ¡La pelea a 10 rounds de la categoría peso pluma! Y ahora, el hombre que estábamos esperando. Mi primera pelea en cinco meses. Siento que fue hace años cuando recorrí este pasillo por última vez. ¡Cuánto silencio! ¡No debe haber mucha gente! ¡No los culpo! ¡La última vez perdí! ¡Te estábamos esperando, Makanaochi! ¡Queremos verte pelear! ¡Bienvenido, Ippo! ¡Todos te extrañamos! ¡Una derrota no es nada! ¡Sube al ring y danos otro knockout! ¡Escuchen los gritos de la multitud! Aún tras su derrota, es tan popular como siempre. Después de cinco meses fuera de acción, ¿será esta la pelea que lo ponga en la cima? Al fin de regreso. En cinco meses, han cambiado muchas de las personas que me rodean. Pero nada se compara con la energía de la multitud. ¡Makanaochi! ¡Sube al ring! ¡La primera pelea de regreso de toda su carrera! ¡Y aquí hay mucho en juego! ¡Ánimo, Ippo! ¡Vas a ganar! ¡Por favor, tienes que ganar! Te lo tomas muy en serio, ¿no lo crees? Supongo que sí, pero ese boxeador es mi amigo, ¿entiendes? Creo que te conozco. ¿Tú conoces a Ippo? Sí, lo conozco. Escribo para una revista de boxeo. Subió a ese ring con mucha confianza. Se le nota en la cara. Ese joven es un gran boxeador y está muy ansioso por regresar a pelear. Lo imagino, pero siento que hay algo más. ¿Ah, sí? Tiene otra meta. Como si tuviera un gran secreto. Y todos lo descubriremos durante la pelea. Será algo que nadie jamás ha visto. ¡Asistentes, fuera! Escucha, no tienes idea de cómo atacará, así que usa el primer round para estudiar el terreno. Sí, señor. ¡Ahí está la campana! Y ahora los dos boxeadores avanzan al centro del ring. Por supuesto, se deduzco que usará una técnica estándar. No puedo saberlo hasta que empecemos a pelear. Lo estudiaré con mi izquierda. ¿Qué fue eso? ¡Ponchai lanza un golpe repentino! ¡De inmediato toma la ofensiva! ¿Qué rayos fue eso? ¡Eso no está bien! ¡Alguien debería enseñarle las costumbres locales! ¡Dale una lección, Ippo! Debió prepararse para eso. Un boxeador con suficiente preparación estaría listo para lo que fuera. ¡Está tenso! Cinco meses fuera del ring es mucho tiempo. Y este es mal momento para darse cuenta. Por ese poseído. No es el mismo hombre que vi cuando nos pesaron. Claro que no es el mismo. ¡Es un boxeador! ¡Rodéalo, Ippo! ¡Guarda distancia o te va a acorralar! Es un caso perdido. Tal vez unos cuantos golpes le recuerden que es un boxeador. Al menos se mueve bien. ¡Al fin tiene cara de boxeador! ¡Adelante, muchacho! Un poderoso derechazo de Macanochi. Su fuerza penetró su guardia y lo mandó al otro lado del ring. Un golpe marca a Macanochi, que regresó en plan grande. Muy bien. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Macanochi ataca! ¡Lanza otro derechazo! ¡Más pruebas de que este boxeador no es tan inocente como parece! ¡Ponchain se ve forzado a retroceder! ¡No escaparás de mí! Lo pintó para empujarlo a las puertas. Pasó de nada a Tyson en el mismo round. ¡Muchacho! ¡Ya no hay necesidad de estudiar el terreno! ¡Atácalo a la primera oportunidad! ¡Lanza un sólido golpe de abajo! ¡Lanzaré un golpe directo y así veré cuán rudo es en realidad! ¡Un derechazo perfecto! ¡La cabeza de Ponchain se dobla hacia atrás! ¡Ya he sentido esto en los puños! ¡Vaya! ¡Está respondiendo muy pronto! ¡Se recuperó de ese golpe como si nada! ¡El tabociador es rudo! ¡Cuídate de él mismo! ¡Igual que Date! ¡Volteó el cuello a propósito! ¡Makanaochi retrocede! ¡Los golpes de Ponchain no se detienen! ¡Rápidos y letales! ¡Un movimiento en falso! ¡Y volverá a salir del ring otros cinco meses! ¡No retrocedas! ¡No aprendiste nada de tu última pelea contra el campeón! ¡Tiene razón! ¡Cuando peleé contra Date arremetí y lo ataqué con ráfagas cortas! ¡Eso es! ¡Makanaochi lanza una ráfaga constante! ¡Es un intercambio de golpes en el centro del ring! ¡Su guardia baja es débil! ¡Lanzaré un golpe al cuerpo! ¡Le daré en el rostro! ¡Lo conecta con un uppercut de derecha! ¡Esta vez sí sentí el impacto! ¡Tiene que funcionar! ¡Retrocedió! ¿A qué le tienes miedo? ¡Contra ataca! ¡Es asombroso! ¡Sabía que era bueno pero tiene una fuerza increíble! ¡Es sumamente fuerte! ¡Pero eso no es lo que me asusta! ¡Son esos ojos! ¡Puedo sentirlo! ¡Determinación a toda costa! ¡Todos mis oponentes más fuertes tenían esa mirada! ¡Y así termina el primer round! ¡Ese fue el round de Hippo! ¡Sí! ¡Pero aún le falta! ¡No está dando el máximo! ¡Ese tailandés es fuerte! ¡Hippo! ¡Le diste tus mejores golpes y se recuperó como si nada! ¡Es muy rudo! ¡Así que tómate tu tiempo! ¡Conecta golpes cortos y no busques un knockout! ¿Oíste? ¡Oye muchacho! ¿Me prestas atención? ¡Sí señor! ¡Asistentes! ¡Fuera! Solo mantén la calma y lanza una ráfaga constante ¡Descuide jefe! ¿Eh? ¿A qué te refieres? En este round lo voy a noquear Oye ¿Acaso dijo lo que creo que escuché? Sí jefe dijo que piensa noquearlo ¡A boxear! ¡Makanaochi ataca! ¡Ponchai casi conecta uno de derecha! Logró contrarrestar un golpe de izquierda de Hippo Intentó lanzar un ataque simultáneo pensando que podría soportar el castigo hay que darle crédito por su valentía ¿Estás listo para esto muchacho? No hagas promesas a menos que sepas que las puedes cumplir ¡Nuevamente se lanza a matar! ¡Ten más cuidado! Está demasiado cerca Un mal movimiento y termina todo No, aún no No es el momento ¡Ponchai retoma su ritmo! Mientras Makanaochi esquiva sus golpes ¡Está a la defensiva! Lo está presionando No sé cuánto tiempo resistirá Parece que tiene problemas Pero al mismo tiempo presiento que algo viene No es de los que prometen un knockout a menos de que esté seguro que puede hacerlo Y no parece preocupado Este muchacho está lleno de confianza Bajo la manga tiene un as ¿Estás seguro? Yo lo veo desesperado No ha hecho otra cosa más que bloquear ¡Miren eso! Makanaochi se mueve de lado a lado Mientras lanza golpes de izquierda y derecha ¡No! Tiene que ser más rápido ¡Mueve la cabeza! No puede ser Me muevo rápido y alterno mi peso Y con la fuerza de columpiarme de lado a lado ¡Lanzo golpes de ambos lados! Llegó el momento Lo está haciendo Él solo lo desarrolló Es una técnica del boxeo estadounidense que no veía en años ¡Está usando la técnica Dempsey! ¡Está en la lona! ¡Una increíble ráfaga! Ni un boxeador del calibre de Ponchai Pudo superar el castigo ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Esperen! ¿Qué es esto? El referee dejó de contar ¡Ponchai no puede continuar! ¡Se acabó la pelea! ¡Letal resultó el regreso de Makanaochi! ¡Lo logré! ¡Una batalla difícil! ¡Pero Makanaochi conectó una explosión de golpes perfectos! ¡Cinco meses después! ¡Ha vuelto! ¡Y está listo para lo que sea! ¡Dijiste que lo ibas a hacer y lo hiciste! Así es, pero estaba muy nervioso Ya lo tenía planeado Pero nunca lo probé con nadie Así que no sabía si funcionaría Niño ¿Es la primera vez que usas la técnica Dempsey? ¿Qué técnica? Ni siquiera sé qué es eso ¿Ah? Es una historia antigua Ni yo mismo la sabría si no fuera tan viejo Pero tienes que ir con tus admiradores Oh, sí Hola ¿Y quién es Jack Dempsey? Fue campeón mundial en los años 20 Y sacudió al mundo del boxeo norteamericano Era más bajo que los pesos completos Así que desarrolló una técnica Para derribar a los gigantes que enfrentaba Hacía un 8 con la cabeza Y usaba el impulso Para lanzar una ráfaga de poderosos golpes El resultado era más o menos lo que acabas de ver ¡Ah! Esa es la técnica Dempsey Pues como se llame Me alegra que haya funcionado Y justamente en su regreso Todo el mundo quiere saber ¿Qué planes tienes? ¿Y qué pasará después de esta pelea? ¿Qué planes tengo? Para ser sincero No había pensado ¿Qué pasaría después de esta pelea? No seas tímido ¡Dilo! ¡No! ¡Hay necesidad de hablar en clave, amigo! ¡Espero que le ganes al campeón! ¡Sí, haz pedazos ese torpe! ¿Eh? ¿Y siempre estuvo ahí? ¡Lo siento, Sendo! ¡No fue mi intención! Esta sí es una sorpresa El campeón está entre la multitud ¡No! ¡Se dirige hacia el ring! ¡Esto va a estar emocionante! ¡Dile lo que piensas! ¡Y porrétalo! ¡Ay, no! ¡Aquí viene el campeón! ¡Dale una lección, Sendo! ¡Parece que quiere decir algo! ¡Esto es genial! ¡Viene el micrófono! ¡Sí! ¡Esto se va a poner feo! ¡Makanaochi! ¡Ha llegado el momento de resolver asuntos pendientes! ¡Quiero un encuentro de hombre a hombre! ¿Eso quieres? ¡Se declaró la guerra! ¡El campeón lo retó! ¡Ya no pueden retractarse! ¿Qué respondes a eso, hijo? ¿Qué? No estoy seguro En realidad... Bien, aquí voy Bien, acepte tu reto ¡Estoy listo! ¡Tengo que ver esa pelea! Sendo ¿En qué rayos estabas pensando? Jefe, tenía que decir algo En fin... Supongo que de todos modos ese encuentro era inevitable ¡Vámonos! Sí, señor ¡Hipo es el mejor! ¡Apoyamos, Makanaochi! ¡Tú serás el campeón! ¡Muéstrate al mundo quién eres! ¡Hipo! ¡Muchas gracias a todos! Estoy de regreso Gracias Son muy amables No saben lo que esto significa para mí Se siente increíble ganar y volver triunfante ¡No hay nada mejor!